tengan todos ustedes muy buenas noches desde aquí de la perla del pacífico guayaquil estamos nada más y nada menos que a 28 horas de que se cabe el año 2022 así amigos estamos son las 8 de la noche estamos en el parque seminario de guayaquil y bueno vamos a hacer un pequeño recorrido nocturno hacia el malecón para ver cómo está el movimiento hoy 30 de diciembre del año 2022 ya mismo se acaba el día mañana es el último día del año así que vamos a presentarle cómo está este bonito lugar y luego continuaremos hacia el malecón miren amigos qué belleza de parque súper iluminado la gente caminando por aquí el lugar es muy seguro hay guardias de seguridad para que todos vengan a disfrutar de este bonito parque seminario o también conocido como el parque de las iguanas y 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 Ahora dos cuadras más adelante Estamos en la calle 10 de Agosto Ahora dos cuadras más adelante Y en la calle Pichincha amigos Este lugar está fabuloso Realmente súper iluminado Vacancísimo Así que véanlo por ustedes mismos Gracias por ver el video 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 Realmente esto es fascinante Súper chéverísimo amigos Vean Súper iluminado Estamos a una cuadra del malecón 2000 Más atrás mío está el malecón Pero está súper súper maravilloso Todo esto Vean Qué bacán Los pibes no sé Más atrás mío está el malecón 2000 Más atrás mío está la pobreza Más atrás mío está el malecón 3000 Más atrás mío está el malecón 2000 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos aquí ahorita ya en el malecón 2000. Vamos a ver cómo está a esta hora de la noche. Estamos en el día 30 de diciembre. Sigamos recorriendo, observando más de lo bonito que tiene esta hermosa ciudad, Guayaquil. Pero antes quiero agradecerle a Gloria Gallardo. Me encanta que hayan estos espacios para que se pueda demostrar todo el arte que tiene esta ciudad. Y pues me encantaría que se pueda seguir abriendo muchos más días del año para que podamos reconocer todos los talentos que tenemos aquí en Guayaquil. Les agradezco muchísimo por esto, por esta oportunidad de estar con ustedes esta noche. cerrando el año con broche de oro y que el 2023 se nos tenga mucho, mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. 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 y 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